Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos de nuevo en Roblox y por fin estamos en la actualización de Pet Simulator, amigos Han metido cosas nuevas, estamos en el espacio, básicamente por 5.000 millones nos desbloqueábamos esta zona, ¿vale? Y básicamente la primera zona era esta y después se desbloqueaba esta otra Que sinceramente, bueno, esta es una zona que se desbloquea bastante rápido porque me parece que eran como 125.000 monedas del espacio Bueno, monedas de la luna creo que se llaman Y bueno, pues esta zona, ya veis, está infestada de cofres Los cofres normales tienen como 11.700.000 y pico mil Y después están estos que son 30 millonazos Básicamente he estado farmeando un rato, amigos, veis que tengo 3.300.000 Con lo cual lo que vamos a hacer es abrir varios huevos y vamos a ver lo que sacamos Tengo que decir que me he comprado el Game Pass este Han sacado un nuevo Game Pass que se supone que duplica las mascotas que salen de los huevos Entonces, se supone que si abrimos un huevo y nos sale un conejo, que es una de las que he visto Nos va a salir dos o tres veces, creo que tres incluso Así que bueno, eso nos va a ayudar bastante, pues básicamente para conseguir las pets doradas, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que nos sale Vamos a acabar este cofre y nos pondremos a abrir Tengo que decir que de las nuevas pets lo más probable es que no me sirva ninguna ahora mismo Ya sabéis que tenemos el equipo entero dorado, con lo cual las pets nuevas como que van a ser un poco chufleras Así que bueno, básicamente el Game Pass lo que nos va a ayudar sobre todo es a poder conseguir las doradas nuevas, ¿vale? He visto que hay un montón y no sé, tío, tengo muchísimas ganas Creo que hay nuevas 20 pets o algo así Y bueno, se supone que son dos huevos diferentes Unos me parece que son de 65.000 Y otros me parece que eran de 400 y pico mil Obviamente, vamos a comprar los caros O sea, vamos a ver, ¿para qué vamos a perder el tiempo con los baratos? Y bueno, supongo que serán bastante, bastante chetos Vamos a dejarlo aquí, mira Por ejemplo, este es el cofre de 30 millones, amigos Esto, para sacarlo, tardas la vida Pero bueno, está bastante bien Vamos a abrir huevos y vamos a ver Cómo funciona lo del Game Pass No lo he probado Y vamos a ver cómo son las nuevas pets Fijaos, tier, ¿ves? Sí, tier 13, 65.000 Tier 14, 475.000 Vamos a darle, amigos Vamos a ver lo que nos encontramos Space Cyclops ¿What? A ver Ah, mira, ¿ves? Sí, se duplican Pensaba que se triplicaban, pero no ¡Ostras, chaval! Espérate, que yo pensaba que iban a ser Mucho peores que las de... Las doradas Y para nada ¡Uuuh! Pero si es un pepino Esto es como un tanque evolucionado Y encima a nivel 1, ¿sabes? O sea, increíble Vale, vamos a poner este Vamos a ponerlo ya Eh, vamos a cambiar también un tanque Porque los tanques son un poco Chuflers Vamos a quitarlo Vamos a ponerlo Vale, perfecto Vamos a abrir más Vamos, vamos, vamos A ver qué nos encontramos en estos huevos Tío, qué guapo, chaval ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita ¡Qué bonita! ¡Saturno! ¡Hola, chaval! Esto es como Eh, más o menos sería como lo que es un Reaper, ¿no? Porque fijaos, tiene Mi Reaper dorado tiene 3.000 y 10.000 Y esto tiene 3.800 y 11.000 What the fuck Esto es un pepino, tío Esto es un pepino O sea, que a nivel 1 tengan esto Sin ser doradas Estoy flipando Ahora mismo estoy puto flipando, ¿eh? O sea, os prometo que yo pensaba Que las pep doradas Iban a ser todavía Eh, bastante mejor ¡Ah, mira, 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 mira! Pensaba que no Que nos daban 2 pets Y son 3, chaval Buah, chaval Pues esto Esto va a ser un festival, ¿eh? Cuando empecemos a sacar aquí pets Y nos empecemos a hacer doradas, chaval ¡Vuala! Vale, a ver, siguiente Vamos a ver qué nos toca Ábrelo, amigo Vamos, 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 vamos No sé qué más pets hay, ¿eh? También os lo digo Head stack ¡Hola, chaval! ¿Y esto qué es? Head stack 4.354 9.146 ¡Ostras, tío! Pero, eh... Está bastante nice, ¿no? Lo que pasa que... No sé yo si esto me renta A ver 4.354 Bueno, a lo mejor Es, eh... Es mejor que el de Saturno No sé, tío Bueno, mira Vamos a sustituir De momento Vamos a sustituir Los Ángeles Creo que Los Ángeles ahora mismo Eh... Están bien Pero Creo que va a ser mejor sustituirlo Por cierto Voy a avisar De que hoy Este vídeo Lo voy a publicar Hoy, ¿vale? Lo estaréis viendo En el mismo día Que lo estoy grabando Y por la tarde Voy a hacer directo De este minijuego Así que, amigos Eh... Seguidme en Facebook Y todo eso Porque vamos a hacer directico Vale, vamos a abrir Que nos sale Reburse ¿Qué es esto? What the fuck 12.800 Eh... 643 Vale Está bien Pero fijaos que está Mmm... Meh Meh Esta no me... No sé, eh No, no, no sé Esta... Es que tiene demasiada poca energía O sea, tiene como muy, muy, muy poca No Prefiero... Prefiero quedarme de momento estos Vale Vamos a seguir abriendo Vamos a ver Buah, chaval Molería conseguir una dorada ¿Sabes? Space Cyclops Vale Ahí está Tenemos... Eh... Es el mismo, ¿verdad? Space Cyclops Efectivamente O sea, si sacásemos otro... Otro de Cíclopes Bueno, no Todavía no nos llegaría Necesitaremos dos Mira Vale Vale, 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 vale Esperad porque... Eh... Esperad porque... Podemos sacar una dorada ¿Sabes? Así de primeras ¡Ah, no! No se pueden convertir en doradas estas ¡Hala, tío! ¡Qué decepción! Pues qué triste, tío ¡Hala, chaval! ¡Qué pena! O sea, claro La que es más chuga de sacar Es la única que no se va a poder... La que es más fácil de sacar Es la única que no se va a poder convertir en dorada, tío ¡Claro! Y es todo lo que me va a salir ¡No me judas, tío! ¿Pero qué estafa es esta? ¿Pero qué... Pero qué estafa es esta, tío? Por favor O sea Claro Como es la única Que no vamos a poder evolucionar ¡Hala! Te... Te judes, ¿no? A ver, esta sí que se va a poder Esta también se va a poder Bueno, este estaría bastante bien conseguirlo, eh Sinceramente Este no Eh... El Reburse, sí Saturno también O sea, que el único que no se va a poder Es el maldito Ciclope, tío ¡Fuck! O sea, ¡fuck! Podríamos tener... ¿Ya? O sea, ya podemos tener un dorado Y resulta que es el único que no nos lo van a permitir, tío ¡Qué desgracia! Bueno, amigos Después de un ratazo farmeando, ¿vale? Tengo que decir He comido y todo O sea, imaginaos He estado un rato farmeando Eh... Se notan bastante las nuevas peces Tengo que decir Y solo con un cofre ya me subieron a nivel máximo O sea, fijaos los niveles que tienen Dos mil y pico Básicamente he ahorrado para comprar 10 huevos Con lo cual vamos a tener 30 pets Vamos a ver si por lo menos Llegamos a conseguir algún huevo dorado Así que, amigos Vamos allá Vamos a ver lo que nos encontramos en estos huevos ¡Oh, ya voy! Space Bear ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hola, tío! ¡Qué chulada el oso este! Ah, mira No se puede... No se puede hacer dorado Pues vaya chufla Ya... Me había gustado Pero ya me estoy arrepintiendo, amigo Venga, fuera Que le den por saco al oso Bueno, siguiente Vamos, vamos, vamos Nos quedan 9 Space Owl ¡Hala! ¡Qué guapo! Este se puede hacer dorado Otro que tampoco se puede hacer dorado, tío Pero no puede ser O sea En realidad Solo... Entonces solo hay 3 o 4 clases Que se pueden hacer doradas Pues un poco chuflero eso, ¿no? Bueno, da igual Lo vamos a dejar ahí de momento Saturn Bien Este es interesante que nos salga Tenemos 3 4 5 6 tenemos, ¿no? Efectivo Wonder 6 O por ahí Sí, sí, sí Por ahí tenemos Vale, perfecto Vamos, siguiente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien 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 Necesitamos otra vez Que nos salga Saturno Por favor Que nos salga otro Y con eso Ya tenemos Un huevo dorado A ver El owl Tío Es que este sería la leche Que fuera Que fuera dorado también Porque fijaos O sea Fijaos que estadísticas, ¿eh? 8.800 5.000 O sea Es súper balanceado Y el oso También está bastante guay Porque es un poquito más balanceado Que el cíclope Pero bueno Va a ser que no No hay manera Bueno, siguiente Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra vez el oso, tío No me toques las narices Con el oso, por favor Tengo que decir Que en el directo de hoy, ¿vale? Los que vengáis Y eso probablemente Sorte algunas pets Y como voy a tener 20.000 millones De las nuevas Pues sortaré pets nuevas Tío, en serio Por favor Tengo 12 osos No me toquen los catapulines Tío, por favor Por favor Dame el Saturno Por favor Saturno, 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 Saturno Pero tío ¿Por qué me tienen que tocar tantos De los nuevos chuflos, tío? Mira, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 7, 8, 9 Vale, es que nos falta uno Vale, como veo un suscriptor aquí Vale Tenía el Saturno Así que, amigos Se supone Que ya tenemos Para convertir a uno en dorado Vamos a darle Vamos a ver Oh, sí, baby Oh, my God Vale, espérate, espérate Vamos a colocar Alguna pet por aquí No sé cuál voy a poner, tío Bueno, mira Voy a poner De estas, tío Voy a poner Una de estas Otra de estas Y vamos a poner Otro oso de estos Ah, no Ya tenemos las 7 equipadas Vale, perfecto Vamos a ver Qué estadísticas tiene What? 11.435.000 de energía ¿Qué me estás contando? O sea ¿Y esto cuando lo evolucionemos? What the fuck, tío Estoy flipando ahora mismo Espérate, espérate 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 Porque están sacando esto Solas ¿Sabes? A ver, espérate ¿Podéis salir de ahí, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué no salen? Pero 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 ¿Qué les pasa a mis pets, tío? ¿Que se han bugueado? Se han bugueado mis pets Bueno, da igual Lo vamos a dejar aquí De todas formas Así que Como os dije antes Amigos Voy a estar haciendo un directo esta tarde Así que Espero que os paséis Probablemente os regalaré pets de estas Que no evolucionan a oro ¿Vale? Porque yo lo que quiero es sacar Las pets doradas Así que, amigos Espero que os paséis Vamos a pasarlo súper bien Espero que le deis like a este vídeo Porque Como siempre Nos lo curramos mucho Porque pasamos muchas horas jugando a esto Así que nada, amigos Nos vemos En el siguiente vídeo Y directo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!